Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar, mi orgullo aferrado tendré que superar Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Y tu amor Tendré Tendré Paso a paso iré Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré. Gracias por ver el video.